Hola, hola, ¿cómo están? Muy feliz viernes 12 de noviembre. Me aparezco por aquí porque, como ustedes ya saben, empieza el fin de semana. Es el buen fin, que bueno, pues en esta ocasión, en este año, el buen fin se convirtió en toda una semana. Y pues está padrísimo porque así no andamos con prisas, con amontonaderos y bueno, etc. Entonces, pues Young Living no es la excepción y pues como ya saben, desde el día 10, que fue el miércoles pasado, tenemos ofertas y bueno, pues especiales padrísimo que la verdad es que en casi cinco años no había visto estas cositas que te voy a enseñar con tanto descuento. Lo primero es que tenemos este kit que se llama kit de los aceites diarios. Entonces, este es un kit padrísimo que contiene 10 aceites que son, pues como su nombre lo indica, de uso diario. O sea, son aceites que utilizas todos los días, a todas horas, ¿verdad? Entonces, viene tu cajita así padrísima, este, con 10 aceites que es incienso, lavanda, limón, menta, tips, stress away, purificación, joy, pan away y tea tree. Entonces, como verás, pues son aceites que sí se utilizan a diario y pues prácticamente van a ser tus primeros aceites que se te van a acabar del kit. Entonces, pues está padrísimo que, este, en lugar de comprar de uno por uno, si tú, pues tienes, este, no sé, poquitos meses utilizando tus, este, tus aceites y que dices, ay, es que comprar de uno por uno, pues sí se me hace un poquito pesado o algo así, yo te recomiendo que, este, pues, te hagas de este kit especialmente que, o sea, ya el kit en sí, o sea, el kit de aceites diarios ya viene, pues, con un cierto tipo de descuento a que si compraras cada uno. Pero ahora nos están dando el 25%, entonces, estos 10 aceites te están saliendo en 1896 ya con el IVA. Entonces, imagínate, o sea, es una ganga, la verdad, nadie lo puede dejar pasar porque, pues, este, no sé, es simplemente el incienso, es un aceite, pues, de más de 500 pesos, este, el Panaway es un aceite de más de 600 pesos, este, ¿qué te puedo decir? Ah, lavanda cuesta alrededor de 250 pesos, entonces, si tú le vas sumando, pero con los ojos cerrados, yo te recomiendo que te hagas de este kit que, te digo, se llama de aceites diarios. Entonces, te digo, vienen esta presentación, padrísima, pero obviamente no los dejes en tu cajita, sino que ponlos, este, pues, al alcance, ¿verdad?, donde los puedas ver todo el tiempo. Y, bueno, pues, te repito, este es el aceite, perdón, el kit de aceites diarios. Trae 10 aceites y te viene con descuento de 25%, con un total de 1,896 pesos, ya incluyendo el IVA, es algo que tú no puedes dejar pasar. Y, bueno, pues, te sirve también ahora también para prepararte para los regalitos navideños y todo, pues, es una ganga que está solamente por esta semana, del 10 al 16 de noviembre. Córrele, porque son especiales hasta agotar existencias. Y, pues, ya sabes cómo somos, ¿verdad? Que, este, queremos todo y siempre que haya descuento, pues, y que nos convenga, queremos aprovechar. Entonces, no quiero que te quedes sin el tuyo y que, este, pues, no aproveches esta súper, súper oportunidad, ¿ok? Nos vemos pronto con otro, otro de los kits que tenemos en especial esta semana en México. Bye.